1, 2, 3, FAMILIAS, LA COMEDIA ENTRETENIDA Yo solamente vengo acá a darles unos tips para que ustedes se conviertan en las mejores vendedoras del mundo. Don't worry, don't worry, be happy. Mira, yo ya tengo todos los tips de vendedora que se necesitan y son solo tres. A ver, escote, sonrisa, caricia. Hi, my name is Beverly, put your hands down. ¿Quieres comprar una casita? Yo te enseño los cuartitos, si tú quieres. Vamos, mira, el baño es hermoso. Es chiquitito, pero acogedor. Las camas son ricas. Mamita, es cierto que la sensualidad puede ayudar, pero no en todos los casos. ¿Qué tal que venga una pareja casada con sus hijos? Se buscó al marido y la mandó al acogedor. No, por Dios, ahí es venta arruinada. Más bien, ahí funcionaría ser amables. Ay, no, mi hijita, lo amable es hacerla a la fea. A vendedoras guapas y bellas como nosotras hacemos uso de nuestros encantos. Esténica. ¿Qué hablaste? Esténica. ¿Qué dijiste? Esténica. Yo la embarazaste. No disfruta, ¿por qué nadie no se sienta? No se sientan y así empezamos con la clase. Mis, ¿qué apuntamos? Ay, anóteme, después le dejo. No, no te voy a... Oye, préstame su cuerda de borrador. No te voy a prestar. Entonces, tienen que estar siempre muy sonrientes, pero sin pasarles, sin exagerar, con una buena presencia, una buena postura. No, no, tú no, tú no. ¿Cuántos metros tiene la casa? No, pues los metros usted tiene que saber. Oiga, el tamaño importa. Usted va a preguntar en ese momento que el cliente le diga, ¿cuántos metros tiene la casa? Usted le pregunta entonces, ¿cuánto le mide? Porque si estamos hablando del tamaño de esto, ¿cuánto le mide? Pues el tamaño le importa. El tamaño de la casa. Para ver si estamos claras, quiero que la señorita Beverly y Yoconda pasen al frente a hacernos una demostración. Así es. Eso, entonces, la niña Beverly va a ser... Usted va a ser la vendedora y usted va a ser la clienta o cliente. ¿Qué le hacen? Entonces, ¿usted va a ser la vendedora? Ya, entonces necesito ver la carpetita. Ahí está. A ver, a ver. Así es. Ven, ven, ya. ¿Qué le haces? ¿Cómo se va a disfrutar? Pues bien, chicas, las quiero felicitar porque me sorprendieron y me hicieron mejor de lo que pensé. En todo caso, necesito volver a reunirnos para darles unos truquitos ya de avanzada. Ay, no. La verdad es que sí nos hizo bastante bien su charla. Yo creo que esos consejitos nos van a servir. Ay, la verdad es que era la pregunta de nuestro contrapacito, si ya lo sabía. ¿Qué? Bueno, ¿sabe qué? Los tics que usted nos dio, yo los voy a poner en práctica. Porque la verdad es que... Sí, sí, sí. Ya es hora de ir a vender casas. Muy gracias, Carlita, de verdad. Vaya, vayanía muscula. Ya, focaliza. Yo también me voy porque Marco Varado no gana flete, mi hijita. Así que nos vemos. Mi yoco. A ver, a ti, Agapito, ¿quién te dio vela en este entierro? Hablemos, mi amor. ¿Qué? No hablemos nada. Yo voy a trabajar, mi tozapa cucaracha. Agapito, yo sí... Agapito. Agapito, yo sí tengo que hablar con usted. Ya tengo un trabajo. Agapito. ¡Ay, Diosito santo, los putos! Pero, mi amor, vine a hablar contigo. Pero, mi amor, reconciliémonos, mi amor, reconciliémonos. No me voy a reconciliar contigo. Pero, mi amor, nuestro matrimonio es bonito. ¿Sabes qué? Arreglamos nuestras cosas. Mira, Agapito, lo único bonito de nuestro matrimonio fue la despedida de soltera. Y lo que hay que arreglar son los papeles del divorcio. Quiero el divorcio. Divorcio, no, no, mi amor. ¿Sabes qué? Si tú me dejas, yo me mato. Ay, Agapito, por Dios, deja de hablar a despecio. La muerte te huye, mi hijito. Mira, si tú estás muerta hasta ahora, la edad que tienes, ya no te mueres nunca. Mi amor, en serio, mi amor, si tú me dejas, yo me mato. Ay, Agapito, santo. Va a tener en tu conciencia mi muerte. Te fuiste, te fuiste. Vamos, que tengo que trabajar. Te fuiste. Ay, que se me le salen los puntos. Agapito, con usted quería hablar. En serio. Ahí se lo dejo. Agapito, escúchame, 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 escúchame con atención, mire. Yo lo único que quiero hacer es que me ayude porque quiero demandar al carnicero que casi me mata, ¿ya? a ese doctor Felipe Botos. Lo quiero demandar por mala práctica médica. No, no sé, para eso lo tengo usted. Carlita, ahorita no tengo cabeza para hablar del trabajo. Discúlpeme, discúlpeme. Pero, Agapito, no me puede hacer eso. De verdad, se lo pido, se lo suplico, pero a mí es muy importante. Ay, Agapito. Ay, no puede ser. ¿Qué hago? Ya pensó mejor, ¿verdad? ¿Me va a ayudar? No, lo que pasa es que no aprecié el botón para bajar. Agapito. Entonces, ¿qué deseas? ¿Juguito con naranjitas traído desde las matas de Palenque? ¿Agüita pura de los ríos de Palenque? ¿O agüita con gas traída de los cerros de la sierra? ¿O un tecito de porojo? Cogen la agüita, ya está bien. Gracias. Sírvase. Fátima. Yo pienso que ha llegado el momento de que tú y yo hablemos seriamente. Oye. ¿Cómo se? Dígame lo que quiera, expadrecito. Dígame esto lo que quiera. Estoy a todo oídos. Fátima. Yo siento que mi presencia aquí puede perjudicar tu matrimonio. Siento que Blue Ray se está poniendo celoso por todas las atenciones que me estás brindando y yo lo entiendo, ¿sabes? Yo lo entiendo porque cualquier esposo reaccionaría igual. Fátima. Fátima. ¿Me escuchas? ¿Ah? ¿Tu esposo? ¿Esposo? ¿Cuál esposo? Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ay, Blue, por favor. Tienes que estar tranquila, sin estrés. El estrés arruga y engorda. La cortisona engorda. Así que tengo que estar relajada, tengo que meditar. Ay. ¡Fátima! Blue, Blue, por favor. ¿Por qué no lloras para adentro? ¡No puedo! ¡Me haré tanto! Fátima, yo no soporto la idea que esté con ese curista. Se ponía a compresar a reírse. Bueno, bueno, yo voy a seguir. Inhala. Sigue conmigo. Inhala. Exhala. Amo demasiado a Fátima. ¡Me duele su traición! ¡Me voy a divorciar! Sí, me divorcio. Me divorcio. Esa palabra, Blue, está prohibida en esta casa. Está más prohibida que gordura y que pobreza. O sea, no se dice divorcio. Ninguna palabra, ni separación, ni divorcio, ¿ok? ¿Sabes qué, Luli Marte? Te voy a llevar donde Fátima para que hagan las pases, para que hablen, hagan terapia de choque si es necesario, ¿ok? Así se aclaran las cosas. ¿Seguro? Sí. ¡Niña Carla! ¡Vendí mi primera casa! Gracias a todos sus consejos. ¡Qué emoción! ¡Felicita! Me siento, me siento así, tan orgullosa como si fuera una madre, bueno, mejor dicho, una hermana menor. ¡Hermana menor y usted es mayor que nosotras! Mamita, ¿y usted? ¿Cómo le fue, ah? ¿Vendió algo? ¡Ay, Soso! Soso, Soso, dígame qué técnica usó, la de amable, seductora, confiable, ¿cuál? ¿Amable dijo? Amable, je, No la entendí. A ver, ya sabe que no le hagan caso porque yo sí seguí todos sus tips. ¡Uy! ¡Tips! ¡Eso, eso! Bueno, seguí todito. De verdad que me desenvolví súper bien y ahora sí sé mi primera venta, ¡qué bueno! Ay, Génesis, es que de verdad no tenía duda alguna contigo. Se nota que tienes tanto talento que eres una mujer visionaria, emprendedora. ¡Eso! ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí, sí, porque aquí se nota que algunas tienen corona. Además, esto de la venta no es para mí, esto es para gente pobre y yo nací para brillar. Adiós. Ay, déjela, déjela, que ya sí, ¡uy! ¡Puertas de yuca! ¡Uy, vená! ¿Cómo estás? ¡Ay, perdón! ¡Me emocioné, pues! Ya vaya, 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 disculpe. Uy, es que esa mujer... ¡Ni grita de mi vida, mi amor! Me dijeron que estabas acá. Exacto, negrito, nada me va a poner molesta porque, ¿sabes qué? Negrito. ¿Qué? ¡Vendí mi primera casa! ¿Me estás diciendo, negra? ¡Mira lo que estoy... ¡Ay, Dios mío, lindo! Y mira, gané el 0,000000000001% de la venta, es mía. Mira, mira, negra, somos millonarios, Dios mío, eso es mía. Y le grita, me llamo, tan hermosa. De verdad, lo tengo que felicitar porque usted tiene una mujer con mucho talento, emprendedora, una mujer que va a ser toda una profesional de las ventas. Créame que en la empresa todos, todos la van a amar. Ay, gracias. Amar. 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 Sí. Tome encargo de la comida. Así me gusta, a cocinar a la cocina. Vamos, vamos, vamos a la cocina. A ver, aquí hay un dinero. Sí, ya con esto. Negrito, vaya, cómprese, no sé, un chifa, un chuzo, listo, asunto solucionado. Un, dos, tres, familias, la comedia entretenida. La comedia entretenida. Lleva, compa, limpie ese vidrio, de una yo he hecho limpie ese vidrio. Lleva tu vidrio, mi compa, ahora sí, aquí está el pelado que hay. Kevin, conchale. Lleva tu limpie ese vidrio, lleva tu limpie ese vidrio, lleva tu limpie ese vidrio. Kevin. Oh, parece que escuché ahí hablar a una reina, pero pepiada, de esa fría, calculadora, Dios. que te enamoran, te alzan, te elevan, luego te bajan y te aplastan, ahí. ¿Estás hablando de mí? Amor, a jugar. Lleva, lleva, barón, lleva, barón, que aquí está el pelado que hay, para el efecto del vidrio, lleva. Ok. Max, si esto no está pasando, si esto no está pasando, es una pesadilla. Tú estás en tu casa, estás con tu abuelita, tienes tu trabajo normal, sí, no pasa nada. Pero no puede ser, no puede ser, esto tienen que resolverlo, hombre, tienen que resolverlo, ¿qué pasó? ¿En qué estamos? Ya lo vamos a arreglar, don Cloromiro, no se preocupen. ¡Pero lo arreglan! ¡Cloromiro! Contigo quiero hablar. ¿Y tú? ¿Qué quieres aquí? Quiero hablar de hombre a hombre contigo, sobre mi yoco. ¿Ah, sí? Sí. Lleva tu limpieza de vidrio, lleva tu limpieza de vidrio, gratuita, montón, ¿ya tú sabes? ¿Qué digo gratuita? Tengo que cobrar, pero si cuesta, aceptado la limpieza de vidrio, si cuesta, si cuesta nomás, venga, Max, acérquese, que los carros vengan. Amor, contesta. Pero con plata, eso, venga, la limpieza, si cuesta nomás, la limpieza. ¡Ah! ¡No es una maldita pesadilla! ¡Aló! ¡No me la estoy gritando! Ya, ma, perdón, 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 es que no tengo tiempo para hablar. Ya, después te explico. Sí, sí, después. ¡Ay! ¡No! ¡Eso sí lo necesito! ¡Eso! What the fuck? ¡La droga! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Es enferma! ¿Qué haces tú? ¡Eso es mi casa! ¿Qué haces tú en mi casa? ¡Yo sabía que era tu casa! Oye, Max. ¡Kate! ¿Qué? ¿Qué quieres hacer con mi casa? No sabés que vi acá. ¡Oye, ya! ¡Déjale de peso! Con lo que no tenés fue a Splat. ¡Igual duele! Pero huele rico. ¡Ya quédate quieto! ¡Deja de pasear mis cosas! ¡No, para! ¡Para de hacer eso! ¡No es cádeme esto! ¿Dónde? Me has tocado esas manos sus. ¡Basta! ¡No te llevas mi yoko, por favor! ¡No me dejes ir mi yoko! Si te la llevas, lo único que me queda en Barcelona. Lo siento, amigo. En la vida, ¿se es ganador o perdedor? ¿Se es clavo o se es martillo? Y por lo visto, usted, pana, no llega ni a tachuelas. De tachuelas oxidadas. No te la voy a dejar tan fácil. Si quieres mi yoko, tienes que ganártela. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Qué estás sugiriendo? Una disputa. De hombre a hombre. El que gana, se queda con su conda. Y el que pierde, le deja el camino libre al otro. ¿Ya? ¿Está bien? De hombre a hombre. ¡Acepto! ¿Aceptaste? ¡Sí! ¡Acepté! Fátima, de verdad, ya estoy full. No quiero más, no quiero más dulce. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Fátima! ¡Ese postre es mío! Blu-ray no es lo que parece, de verdad. A ver, aquí nadie se mueve. Estoy harta de la lujuria de los cachos. No quiero nada de eso. Y ustedes son una pareja hermosa. Bueno, hermosa como pareja, no físicamente, porque la verdad que no son muy agraciaditas. Oiga, ¿qué tal en cuenta? En todo caso, no quiero, no quiero separaciones. ¿Me escucharon? Fátima, ven acá. Luli, ven acá. Ustedes van a hacer terapia de pareja conmigo. Está bien. Pasen para acá. ¡Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, por fin! ¡Dios mío lindo, por fin! Llegaron las señoras trabajadoras a la casa. Llegaron. Sí, negrito. ¿Ves das masajitos en los piecitos? ¡Ay, feísima, a mí también me das masajitos! Pero cuidado con mis callitos. ¿Qué le pasa, señora? ¿Usted qué cree? ¡Dios mío lindo, está loca! ¿Usted cree que yo le voy a tocar los pies antes de hacer eso? Prefiero acariciar un puercoespín rabioso, limarle los colmillos a una cobra, pero ¿qué voy a estar cogiendo esa cochinada? ¡Cuidado, le tiro el zapato a la cabeza! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, señora? ¡No, por Dios, negrito, no pelees así! No pelees, ella también pelea. Estuve todo el día parada ahí vendiendo casas. La verdad es que esos consejitos de la niña Carla me sirvieron porque ahora tengo mi primera venta. ¿Ya la hice? ¡Te felicito, amiguita! ¡Tú eres la útil de esta pareja! ¡Ay, sí, negra! ¡Te felicito! ¡Bien, negrita! ¡Te felicito de que dejes botado tu hogar! ¡Que no atiendas a tus hijos, ni a tu marido, ni nada! ¡Y comida, ni hablar! ¡Porque no hay, no hay nada aquí, no hay nada! ¡Yo muriéndome de hambre! ¡Todo el mundo aquí muriéndose de hambre! A ver, feísimo, no se te van a caer en los brazos porque cojas una escobita y te pongas a limpiar o le hagas algo a los bebés. ¡Vas a limpiar! No, señor, esto es para usted para que se vaya a dar una vuelta. Cuidado, que el cielo bueno de todas maneras está despejado. Así que vaya, tome, di una vez. ¿Qué? 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 ¡Ay, no le gusta, no le gusta, no le diga nada! ¡Ya, ya! Deja de estar haciendo esos comentarios que tú sabes que la pones de mal genio a mi mamá cuando la molesta. A mí no me interesa si ella se pone de mal genio. Yo también me pongo de mal genio. ¿Y sabes por qué? Porque tengo hambre, negra. ¡Hambre! ¡A cocinar, negra! ¡A la pata y la me! Ya, ya, ya. Ya, basta, ya, ya. Yo me encargo de la comida. Así me gusta, a cocinar a la cocina. ¡Vamos, vamos, vamos a la cocina! A ver, a cocinar, atender a ti. Negrito, vaya, cómprese, no sé, un chifa, un chuzo. Listo, asunto solucionado. Es que me dieron un adelantito. No, pues, ¿ah, no, pues? ¿Ahora qué? El muchacho del mandado soy yo. ¡Ah, eso soy ahora! Me trae un chaulafante que aparezca. Ah, ya, la ve. Con colita. Ya, ya. Ay, vaya, cómplense. ¿Será que no sabes si yo te lo he pasado de ahí? No sé, es nada. Estoy haciendo todo de ahí solita. ¿Sabe por qué no? Sale, sale ahí. Debes poner este esmalte, perfume. Ya te maquillaste, mi amor. Toma, puede mantener. ¿Qué? No te entiendo nada. ¿Qué ha pasado de la casa? Yo, solita, toda la tarde, toda la tarde, porque tú estás pidiéndote. Ya, 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 sí, sí, está bien. Cállame ahí, cállame ahí. ¿Qué hago acá? Puedo el mantel. Todo yo tengo que hacer en esta casa. Vea, no, te reviro. Yo sí te reviro. A mí, a mí, no, de que se esté contestándome de esta manera. Ya, y tú también viajas acá, ¿verdad? Yes. Ya. Oye, ¿cómo puedes vivir, no sé, en esta situación tan destinente, tan gris, tan frío, pero con calor a la vez? O sea, no entiendo. ¿Cómo puedes? No te da rabia, no te da rabia, no te da rabia. Ya, pero, tranquilízate. Si me vuelves a romper algo más y te lo faturo. No, tú... Deja de, deja de hablarme así que a mí también me... No me gusta, mi amor. Lo hago porque me toca. Bueno, oye, ¿tú no eras algo para Armando Paz? Ay, no me toques ese valve porque me matas. Ay, cómo extraño mis épocas de oro, gol. Mis épocas de Armando Paz, donde yo viajaba en yate, que iba a vivir en una posibilidad. Estaba en helicóptero de un lugar a otro, viajaba a la playa, sea lo que me daba la gana. Y después mi freezone, mi piezudo, que me daba de todo. Y ahora mírame, pero mírame bien. No me... No me... Mírame, mírame más. Mírame más. ¡Ya, eso estoy haciendo! Caí en desgracia. Parece que el diablo me ha escupido. No, 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 no es nada de eso. Estás bien, estás bien. Ay, es que te juro que si Armando Paz estuviera vivo, yo iba a lo reconquistar. En esta desesperación a la que me encuentro, yo sí lo he reconquistado para que me devuelvan mis lujos, mi vida glamurosa. Oye, ¿y si Armando volviera? Uy, no, cállate, qué miedosito santo, si él lo ve y todo desparramado, con el pecho como cernidera, se dio con sangre, y ese, un yaguar loco de sangre. Uy, sí, sí, se mató a morar con la lengua afuera, parecía una zombie, va a comer el cerebro. Como eso de Walking Dead. Uy, no. ¿Really, man? No puede. ¡Espérate! 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 Elِ there necesita la rebalosa con el curita, ¿no? Y además, tú no tienes... ¿por qué hacer eso? Porque tú eres hijo de mujer acaggerada y te tienes que respetar a tu marido. ¿Qué te pasa? ¡Saniendo así, minifane cortita! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees que soy vos? Que no me di cuenta. ¡Ah, ya! ¡Espérate! ¡Espérate que tú no le vas al panadero! ¡Amazo para que otro coma! Stop Inhalen Exhalen Doctor, ¿qué me está diciendo? Tóquense su corazón Tóquenselo Vamos, Fatima, te toca a ti Una vez que estés más tranquila Vamos a empezar Un minuto para decirle todo Vamos, un, dos, tres Vamos, vamos Vaya Mira, lo que pasa es que El primero fue día lunes que martes Y primero estuvo el curante Que llegaste tú Finalmente yo me casé contigo Que no te das cuenta Que me casé contigo Ahora yo no tengo la culpa Que el padrecito sea tan bueno Y tú tengas una barrigota enorme Que no puedas hacer Ni cinco flexiones de pecho ¿Por qué? ¿Por qué no vas a hacer yoga Con la gaga con la serana? ¿Por qué no vas a hacer el pilates? Nunca haces nada Mira cómo está Solo pasas echado a la cama Cuéltala a pie ¡Ah, beca! Y claro Ah, sí, sí Qué lindo cómo son las cosas No, miren Pobrecitos mis hijos Mis hijitos lindos Que tienen que ir a la escuela ¿Y qué van a hacer ellos? Nada, quedar mal ¿Por qué? Porque no han hecho bien los deberes Gracias a quién A la madre que no está ahí Para ayudarlos Claro, no seas hablador Si los dos son los primeros En sus clases Ajá, y salieron así Gracias a la madre Porque a ti, feísimo Del cerebro Tienes un maní salado 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 estoy yo, señora Porque tengo una suegra metiche Y una mujer que abandona a su marido Y no está aquí en la casa Para atenderlo Pero ve que habla, amigo No le hagas caso Que ahí se le está saliendo Todo lo bruto Pero bruto de machista Porque de bruto de cerebro Machista dice Machista dice ¿Es usted machista? Yo soy machista Yo soy machista Le pregunto Yo soy machista Nadita, nadita Estás listo para la disputa Listo, cuando quieras Empecemos entonces Con un cuarentazo El que gana Se lleva a la Yoconda Grandes cosas Me he ganado A punta de naipes Y para que veas Voy a llamar A todos los muchachos Para que sean testigos De que te gano legalmente Y no andes diciendo después Me hizo trampa Me hizo trampa Llámalos ¿Quién dijo miedo? Jefe de mi vida ¿Cómo está? ¿Para qué soy bueno? Para nada ¿Qué? No, no era con usted Jefecito Dígame Don Claudio ¿Cómo está? Dígame jefe Urgente Claro, claro No se preocupe Voy para allá enseguida ¿Ya? Gracias jefe Ahorita nos vemos Ya, ya Chao, chao ¿En qué estábamos? ¿Ah? ¿En qué estábamos? Que ibas a trabajar Así es señora Usted lo acaba de decir Voy a trabajar Como todo macho Tiene que hacer Trabajar Y la mujer se queda aquí Haciendo los caseros del hogar Trabajar Póngate la boca De fecioso Feísimo Feísimo, ¿qué? Traes el chalafán Va el chalafán Te di dinero Que te mandaron a comprar Pues ¿A quién le han dado dinero? No, este por Dios Que a mí me dieron dinero Te hagas No te hagas A mí no me han dado nada A trabajar A trabajar Como todo macho Traes la colita Mira Esta bolsilla Con hueco Y metí la planta Y salió por ahí Mira qué loca Hola Ya Ahora si no Ya te lo coso después Si no estás aquí En la casa Te vas con nomás No me vas a coser ¿Qué vas a coser? Viene guapísimo Y yo no tengo la culpa De ser tan buenota Tan guapa Mira me estoy corpazo No lo puedo expresar Además Yo te amo Pero yo no tengo la culpa Además Le doy una visita Y yo tengo que estar Te vas como debe ser No es mi culpa Yo simplemente Me siento amable Porque ellos me dieron la mano No me voy a hacer la boca Porque es que tiene la gente ¿Cómo son las cosas? Cuáganse la boca Hay que jugar Cuáganse la boca ¡No, no, no! ¡Ríetele a él! Parecito ese No dije que se ofendan Dije que se digan Todas las sombras oscuras Que tenemos El uno por el otro Pero no, no, no Pero es que doña Lolo Yo también era sobrillo Y también le dijiste tortuga Está mal No, no Es una sombra Él es mi sombra Míralo Míralo Esta sombra Míralo Porque eso la pasa en la calle Y ni siquiera se pone a hacer ejercicio Ejercicio Y tú haces ejercicio, Fatia Y tú haces ejercicio ¿Qué ejercicio haces? ¡Eso es la rivalosa! El de la mandíbula, Fatima El de la mandíbula ¿Qué ejercicio haces? Sí O sea, es descarada Ya quítate esas trenzas ¿Qué? ¿Qué me tienes que hacer? ¿Qué me tienes que hacer? ¡Quítate las trenzas ahí! ¡Ahí está! ¡Sí, ves! ¡Parece la de lado! ¡No! ¡Parece la de lado! ¡Saxi! ¡Saxi! ¡Sí, me veo! ¿Qué? ¡Ay, ay, qué! ¡Te enamoraste de estas trenzas! Sí Mira, no sé quién eres, brother Pero tú Me vas a ayudar con mi plan Es que son dos botas de agua, brother ¡Qué lámpara! ¡Qué lámpara! Bellísimo mi día de hoy O sea, primero que a mí me ignora Y después, Max me cuelga el teléfono Ay, disculpa, no te había visto No, no te preocupes A mí, a veces también me pasa lo mismo Hablo solo también ¿De pana? Sí O sea, que tú también eres esquizofrénico, así como yo ¿Perdón? Te la creí, te la es mentira, te estoy echando broma No voy a creer que yo soy esquizofrénico Por favor, no te juegues así, mira que me lo creí No, vale, de tu boca sí ¿Interrumpo algo? Yaña, ¿te ayudo? No, 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 no No, tranquilo Yo puedo sola Ya, pues ya, porque de tanto barajar se murió un chino No, Mr. Pasa, vamos, Mr. Pasa Mr. Pasa, Mr. Pasa Mr. Pasa, Mr. Pasa Mr. Pasa, Mr. Pasa Go, 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 voy, voy, voy Un ratito, vamos con el jefe, con el jefe Clodomiro Clodomiro ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué? ¿De qué parte estás? Yo le voy a ganar. ¡Sí, ya sé! Pero ni te pargas. ¡Oye, ahí, Teví! ¡Me está chistando, me está chistando! ¡Ya, ya! ¡Ya, Mr. Pan! Ya, tranquilo, ¡vas! ¡Vas, ya, ya, ya! Mr. Panza, tranquilo. Ya, Jefe, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, ay! ¡Ay, Josey! ¡Dios mío, mamita! ¿Y qué es? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanto frío? ¡Génesis! Es que estoy tratando de bajarle el frío y esto no se puede. ¡Tantos botones, tanto adefesios! Yo no sé por qué las cosas antes eran más simples. Ahora tanto adefesios, uno no entiende nada. ¿Sabes por qué? Porque antes su control remoto era yo. ¿Qué es lo que hacía? ¡Génesis! ¡Abre la cortina! ¡Génesis! ¡Prende la luz! ¡Génesis! ¡Cambia canal! ¡Génesis! ¡Génesis! ¡Para arriba, para abajo! Ya me va a gastar el nombre, pues, mamita. ¡Ay, ya, niña! ¡Paga eso rápido! Esto es así. ¿Ya está? ¡Ay, por fin! ¡Dios santo! ¿Sabes qué esto? ¡Ni más prendemos ese adefesio! ¿Y nos morimos de calor? Ah, no. Yo ya tengo solucionado eso. ¡Esto sí es vida! Ajá. Pero igual me lo hizo traer a mí. Dios mío, esta matraca suena feísimo. ¡Ay, niña! ¡Deja de quejarte! Pero mira, eso sí refresca y es fácil de prender. Ah, bueno, eso sí. Y esta casa todo es complicado, ¿eh, Mipsy? El baño, por ejemplo. Uno abre la llave y te cae un chorrón de agua que te cae en la cabeza y te la hace doler. O si no, cae una lengüita de agua. O sale muy caliente o sale muy fría. Pero, mi hijita, eso ya lo solucioné. Oye, una mitad. ¿Por qué el negro habrá salido tan apurado? ¿Sabes qué? Yo más que apurado lo vi misterio. ¡Ay, ñanyoco, ñanyoco! ¡No sabes! Tienes que acompañarme. A Gapito y a Don Claude estarán en una batalla acampada y jugando 40 en un duelo a muerte porque dicen que se están disputando un premio gordo y las malas lenguas dicen que esto va a terminar peor que el clásico de la Chillero. ¡Vamos, Génesis! ¡Tú también tienes que venir! ¡Vamos, Génesis! 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 ¡Ahí está! ¡Te desbarataste todita, ¿sí ves? ¿Por qué dijiste que no te gustaban ya mis trenzas? ¡Ay, qué es! ¡Y tú eres un mal genio! ¡Eso es lo que eres! ¿Y un mal genio? ¡Y un mal genio si tú solamente lloras y lloras y lloras y lloras! ¡Solo pasa llorando, señora Lulu! ¿Qué, qué, qué? ¿Y tú nomás te pasas animando los callos encima de la mesa? ¡Ya que te raspa! ¡Eso es feísimo! ¿Qué? ¡Callo! ¡Él deja los pelos en el jabón, doña Lulu! ¡Y eso es horroroso! ¡Horroroso! ¡Son las flatulencias que tú te lanzas! ¡Ay, qué bueno, 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 bueno! Demasiado, demasiado. Mi mente es muy gráfica y... Yo no sé realmente, gosh, cómo no se han matado antes ustedes. ¡Lo mismo digo yo! Bueno, bueno, terminó el tiempo, chicos. Hace rato. Quiero decirles que ahora, por fin, viene la parte más linda, más humana de amor. Porque el amor es lo más importante, es la esencia más importante en todas las relaciones. ¿Ok? Tienen un minuto para decirse el uno al otro cuánto se aman y las cosas lindas. ¿Ok? Que ven del uno al otro. Vamos a empezar. Tienen un minuto. Va a empezar Fátima. Vamos. Uno, dos, vamos. Bueno, 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 bueno. A veces también se hace así. Vamos a hacerlo en 30 segundos. Tienen 30 segundos para decirse cosas lindas. Un, dos, tres. Bueno, bueno, bueno. 10 segundos. 10, 10. 10, 10. 10, 10. Lindo. El trate de recordar cuándo se conocieron. Lo que sentía el uno por el otro. Venga, caballero, ¿eh? Yo tengo una chica linda. La que me hace pesadito, ¿eh? Pesadito, ya. Ya le sigo. Ya le doy pesadito. Lo tengo de rosa, lo tengo de menta, lo tengo de chicle. ¿Cuál lo quiere usted? A ver, a ver, caballero, disculpenme. Usted viene por prensado, ¿verdad? Usted, usted quiere un prensado. ¿Qué me está que me mira? ¿Qué me está que me mira? No me esté, no me esté mirando. ¿Qué le pasa? ¿Tengo algo en la cara? ¿Tengo algo en la cara o te gusto? Más o menos. ¡Caba, caba, caba! ¡Caba, caba, caba! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Adiós! ¡Ah, se dirá que te duela, desgraciado! Yo me cojo. ¡Caba, y caba, y caba, y caba! No, no, no. Sí, sí tiene algo en la cara, ¿ok? Tiene cara de la solución de todos mis problemas. Hola. 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 Oiga. ¿No me reconoces? ¿Tenemos que reconocer? ¡Vax! ¡Ay, mira, Lulú! ¡Ay, mira, Lulú! ¿Qué? ¿Usted? 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 No, se está buscando al señor Ernesto, vive allá en casa, allá al frente, en San Rosario, ahí. Él hace estos préstamos de ese churquero, así que yo le recomiendo que no le esté cogiendo nada, de verdad, porque después a usted lo coge, lo exprime, lo exprime, lo exprime. Yo voy a seguir vendiendo arepitas, ¿sí? Vengo más tarde. Bueno. Mucha suerte. Gracias. Bendiciones. Bendición, madrina. Chao. Es mi idea. O a mi hermanito y a mi ahijada, no sé, como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Grafico? ¿No se entiende que... No, no. ¿No? No, no, ñaña, no confunda las cosas, por favor. No confundo las cosas, claro. Lo que pasa es que, no sé, desde que ya no eres curita, resulta que mi hermanito lo veo un poquito más como entusiasmado, juguetón, no sé, con los ojitos así que le brilla. Ay, ñaña, por favor, un poco más de respeto. Sí, es verdad, tengo que respetar a mi hermanito. O mejor dicho, no, yo no tengo que respetarlo porque ya no eres curita. Igual. Ay, igual. Igual, ¿qué? ¿Qué vas a decir? ¿Le vas a decir a mi mamá? ¿Ah? ¿Le vas a decir a mi mamá? Sí. Ay, ñaña, ñaña, ñaña. Ay, no, fred, te lo pongo. Ay, no, fred, te lo pongo. Cuidado, cuidado. Ay, me... Te deja por estar inventando ya. Ah, sí. ¿Dónde te vas a leer? Caballero, caballero. Espera, espera, espera. No, 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 espera. Se lo pido así. Sí. Se lo pido como la canción. Se lo pido, por favor. Ajá. Yo tengo alto trabajo. Tengo que darle de comer a mis hijitos. No me voy a perder el tiempo aquí. Yo me tengo que ir. Muchísimo gusto. Señor, señor, señor. Gracias. Bien, vine a hacerle unas preguntas. Nada más. Caballero ahí, caballero ahí. Pregunta. Sí, unas preguntas. Este, pregunta. Yo no leo a nada a nadie. Ah, esa cosa que dicen que una vez me llevé una reflexión. Ah, es mentira. Es que cuando vine es el terremoto. No, no, tranquilo. Vacilo nomás. No, 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 no es acerca de eso. Estoy policía, ¿no? No, no soy policía. Bueno, tampoco tiene que haber policía. Soy más guapo que el policía. No te engrupas. Ya, 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 ya. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Qué quiere? Ester y yo. Vamos a ser grandes amigos. Aquí tengo una menta, oiga. A ver. Sí, para que se chupe. Porque de verdad que les apesta. Ay, por... Qué rico es el diablo. ¿Es enamorada? A usted hace como esas boas constrictas que le dejan hacer a las muchachas. Te quiero. Y las tienen aquí, bobas. Te quiero. Por Dios. Yo y tú a mí. No me hable de frente. Somos una... Con esta te caigo. Y yo con esta te mato. Oye, duro, 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 duro. Pelea, 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 pelea. ¡Pare! ¡Pare la violencia! ¡Por Dios tanto! ¡Pare, pare, pare! ¿Qué violencia, señora? ¿Qué violencia? Aquí la única violenta es usted. Porque cuando coge esa chancleta, comienza a repartir a diesta y siniestra. ¿Qué le pasa, señora? Era falsa alarma. Ah, o sea, yo le dije que... Tal vez. Que yo escuché. Yo le dije ahorita. ¡Llegó el premio! Ah, sí, está, está. ¿De qué están jugando? ¿De plata o de pan con cola? No. Chao, la fan mixo me dan un poquito. Tampoco. El premio es usted, señora. ¡Ay, está, se ve! Yo le dije que era un premio gordo. A ver, un momentito. ¿Ustedes cómo se pueden estar jugando a mi madre en un partido de 40? ¿Qué les pasa? Mi madre no es un objeto, es una mujer. Lo mismo dije yo, negra. ¿Qué es el colmo esto? Imagínate, ganarse a tu mamá. Eso es como jugar a la ruleta rusa y el premio es una bala aquí. No va a pesar aquí ahorita usted, señora. ¿Qué pasa? Mi amor, no se enoje, mi amor. ¡Calla, calla la boca y sigue jugando! ¡No me encanta! ¡Me encanta que dos hombresotes! Yo sé el premio, pelé por mí. Mira, mira, habló la mía, pero ¿hombresote? ¿Dónde es que estuve? ¡Hombresote! ¡Lente! Hay que ponerle la cañada acá. ¡Ya, ya, ya! ¡Salt, sal, sal! ¡Déjame ver! No me hagan problemas, señora. Estamos en la casa. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Uy, no, mira, ahora no entiendo este juego. Tú y yo vamos a ser grandes amigos. ¡Amigos! ¡Sí! ¡Best duro! Sí, 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 sí. Le agradezco, caballero, pero yo tengo hartas cosas que hacer. Tengo que mantener a la familia, tengo que trabajar. Tengo siete hijos, cuatro hembritas, tres machitos, ¿ah? Tengo a Matías, al Andrés. Te compro Toto. Toto. ¿Y vas a comprar todo esto? Pero lo más nada de encima, porque tengo aquí adentro, tengo harto hielo y se me va a desaguar todo esto. ¿Y estas cosas que son de azúcar se abomban, pues? Sí. Ay, allá en la casa. Venga, se me van a ver la cara, mejor no. No, no, ¿por qué se ponen así? Pues ustedes también, pues. Usted mismo está proponiendo las cosas y no se hace ver, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué le parece, ah? Usted y yo van a ser grandes amigos, ¿ah? Sí. ¿Ah? Usted y yo, ¿cómo se llama usted? Max. Max. Max y yo somos amigos. Max Plaza Laus. Mucho gusto. Mucho gusto. Para que sepa, yo soy clemencio, honesto, honrado, calvache. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opera, si ves! ¿Lo que haces? ¿Estás diciendo ahora que mi terza no te gusta y es porque no me gustan? ¡Venga, no me gustan! 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 ¡Por favor, escúchense! Escúchense, ¿ok? ¿Está bien? ¿Qué te digo? ¡Escucha! ¡Aprende a escuchar! ¡Ay, relaje su vida! A ver, a ver, piensen como pareja, ¿ok? ¡Es lo que te digo! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡No me hables así! ¡No me hables así! ¡No me hables así de ropa o algo! ¡Aprende a ti! ¡No! 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 ¡Están haciendo todo mal! ¡Por favor! ¡Estoy a punto de renunciar! ¿Ok? ¡A punto! ¡A punto! Luli, Luli, escúchame bien. Te pido, por favor, que te relajes. ¿Ok? Relájate. Inhala. Exhala. Confía. Fátima va a escucharte. ¿Ok? Todo va a mejorar. Yo te lo prometo, Luli. ¡Bueno, ojalá! ¡Pero yo no creo! Luli, sí. Fátima me va a escuchar y me va a hacer caso. Soy una mujer con experiencia, ¿ok? ¿Cómo te voy a escuchar, Fátima? ¡Mami, si Fátima ya se fue! ¿Se ve? ¡Siempre me hacen lo mismo! ¡Y no puedo ir a hacer qué hacer con Fátima! ¡Me siento muy triste! ¡No quiero hablar con él y con Fátima! ¡Espera! ¡Ya se desaparece! ¡Seguramente fue corriendo! ¡Eres imán! ¡Está reñido el partido! ¡Venga acá, mamá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Dios mío! ¡Pareces chiquita ahí también! ¿Cómo puedes estar ahí feliz de que estén peleándote? ¡Dios mío! ¡Como que si fueras peluche de esas ferias! ¡Pero de esas ferias, pueblo! ¡Esto peluche gordo que ni con grúa lo puedes sacar de mí! ¡A ver, a ti te corrió la envidia! ¡Eres envidiosa! ¡Porque yo soy el premio mayor y tú eres premio Consuelo! ¡Premio mayor! ¡Premio gordo! ¡Tú eres musculosa! ¡Te dejalo porque puedo! Además, te voy a decir una cosa, mi amor. Cuando yo era muchacha, fui el primer premio de una rifa. Mira, así se vendieron. Bueno, yo no. Un besito mío. Muchacha, dice. O sea que en ese tiempo se jugaba 40 con naipes de piedra. La señora, es un chiste. Ya, déjate el escándalo. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡No me dejan concentrar! ¡Ya lo tengo! ¡Ya voy a ganar! ¡Ya voy a ganar! ¡De dónde lo gano! ¡Aquí, de aquí! ¡Aquí! ¡Cállese! ¡Silencio! Y pues, como le digo, a veces las cosas no salen como uno quiere que salgan, sino como deben de ser. Por eso el osito le dice a uno que deben de ser las cosas así. Por eso yo tengo ese negocio que tengo, pero realmente yo he tratado de hacer que mis hijos, porque son siete, ellos estudien, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar, me puse ese negocio, tuve que sacar adelante a la familia. Usted sabe cómo es esta cosa, que cuando uno se hace de mujer, uno que adquiere responsabilidades. Pero a mí, a mí lo que me gusta es la vida del campo. Yo no me gusta vivir aquí en la ciudad, me gusta vivir allá, a donde las papas queman, que decían, como en el fútbol. Y entonces así, poder sembrar el arroz, poder chicotearlo, después poderlo pilar, llevarlo a vender. Eso, así me llenas el espíritu. Pero yo soy despobre. No tengo de dónde sacar, no tengo tierra ni en las uñas, oiga. Y por eso, por eso yo siempre le pido a mi padre, el seráfico, San Jacinto bendito, que me dé una oportunidad, que me bendiga. Qué bestia. Hasta el timbre de voz es igualito al Armando. Con una rapada de cabeza, queda igualito. Eso es lo que yo no es. Sabe, ahorita que usted me queda mirando, diosamente he visto una vez esa mirada. Ajá. A mi mujer cuando me la fui llevando. Oiga, también, ponte ese serio, ponte ese serio. Yo le brindo mi amistad y usted está que me mira así, así. Como esas vacas que están esperando al toro, así. No, 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 no. 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 Espera, 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 espera. No. Yo parto con derecha, tranquilo. Eso sí. Me podría invitar a su casa. Se da cuenta. Ahí va. No, 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 no. No, no, no. Como varones, como varones, como varones. Ah, como varones. Como varones. Sí, claro. Obvio. ¿Para qué quieres a mi casa? Vamos a hablar de negocios. ¿Negocios? Negocios. No es personal, son negocios. ¿Cuándo le he fallado? No es personal, son negocios. ¡Las gracias! ¡Las gracias! Un, dos, tres, familias. La comedia entretenida. Esta joven más es mi casa. Humilde. Disculpadá nomás que se nos acaban de llevar el medidor por falta de pago. Es que la cosa no está muy buena. Aquí yo vivo con mi esposa Eularia y mis siete muchachitos. Cuatro hembritas. María, Ana, siete hijos. Siete, sí. Consigue un televisor, bro. Pero mire cómo vivo. Está muy fregado conseguir trabajo. Por eso yo solamente tengo la carneta de prensado. Maxi Soluciones. Te va a dar un trabajo mucho mejor. O sea, usted va a comprar una carreta, yo compro otra y nos dividimos, ¿ah? Nos dividimos en la ciudad. Usted a la derecha, yo a la izquierda. No, 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 no. No, no, no. No es eso. Yo voy a hacer un negocio contigo. ¿Qué te va a hacer, ganar? ¡Harto billete! Mire, mire, joven más. ¿Usted? Sí, que con esta necedad yo no le hago a eso. Acá a la vuelta hay un vecino que se llama Gen Rivera. Él le dicen la pepa. Es decir, nadie vuele o se arrastre. Él le coge a... No, 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 Clemencio, por Dios. Por favor, deja asimilar eso conmigo, ¿ok? Maxi es totalmente diferente a lo que tú estás pensando. Sí, sí, se nota. Runda. Caída y limpia. Mister Pasa, pila, pues, mister Pasa. Acuérdate de cuando jugábamos allá en el barrio de Acola, pues, pilas. Oye, ¿cuándo hemos jugado en el barrio? Nunca hemos jugado. ¿No hemos jugado? Ya no te puedo ayudar. Ya no es culpa, no es culpa. Vamos, Clemencio, vamos, vamos, vamos. Como cuando jugábamos en el barrio, papi, vamos. ¿Qué? Tampoco vamos. Ay, no sé, ya no sé, no sé. La verdad es que toda vergüenza, mamá. Ay, qué vergüenza en el cocho cuarto. A mí me encanta hacer el premio mayor de estos dos. Y bien mayor. ¿Qué pasa, señora? Guardaditas para este gozo. Ahí te las doy con... ¡Tención, tensión! Lo que yo te voy a proponer es salir de esta casa, de este barrio, para que tú tengas un futuro mucho mejor para tus hijos, para tu esposa. ¿No te gustaría tener a tu esposo en un palacio lleno de cristal? Que tú no tengas que rajarte el lomo trabajando, sino que ya estuvieras más tranquilo. Tus hijos con la mejor educación, Clemencio. Por Dios, te estoy dando la oportunidad de tu vida. Claro, pero por la derecha. Todo por derecha, pero eso sí, por favor, te pido. Tú no me conoces. Yo no te conozco. Nadie se tiene que enterar de esto, ¿ok? Nadie, nadie, por favor. Nadie le comento nada a nadie. Nada a nadie, ¿ok? Tú no me has visto, tranquilo. Yo voy a rezar por ti. No se preocupe, yo soy como una tumba. Ya, eso. Tumba. Mírame, por favor, mírame. ¿Queda dar una foto? Una fotito. Pero que saca bonito. Sí, obviamente. Me he hecho espintero. Vaya, mira para allá. Eso, al pajarito, al pajarito. Ahora, para otro. ¡Mira, pajarito! No, 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 no es necesario. Ya está, ya está. Muy bien. Esa es la actitud. Bueno, a partir de ahora, vamos a hacer un negocio bien bacán entre los dos. Bien, bien. Sí, sí, sí. Calma, 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 calma. Ya, 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 basta ahí, basta ahí, ¿ok? Ahora vamos a hacer algo diferente, ¿ok? Yo soy su jefe y tú eres el empleado, ¿ok? Yo soy el empleado de usted. Sí. Ah, ya. Ya, ok. Bueno, pues, con gusto, Armando. ¡Clemo! No, 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 clemente, honesto, honrado, calvache. Claro, etcétera, etcétera, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. No entiendo. ¿Cómo me ha ganado? Si yo soy buen en esto. Menos mal que marqué las cartas y no este flaco me gana. No. Me olvidaba. Perdón. Aquí tengo una cartita. A ver, veamos qué es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caí, limpia! ¡Caí! ¡Caí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! Un momentito, un momentito. Hace una partida bien reñida. ¿Sabes qué? Quiero la revancha. Anda, que la revancha te la dé un burro. ¡Yo reclamo mi premio! ¡Aquí está el premio! Perdíjame. 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 ¡Aquí está el premio! ¡Yo soy el premio! ¡Papé, qué bueno que haya vinido, mi amor! Y antes me sentía solita. ¿Cómo estás? ¡Ay, mi amor! Ya me sé por qué te hice así. Eh... ¿Tú sabes por qué? Escucha, necesito hablar contigo a solas. ¡Chau! ¡Un, dos, tres, familias! ¡La comedia entretenida! ¡Un, dos, tres, familias! ¡La comedia entretenida! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Si las vendiste todas? ¡Sí, vale! Me fue finísimo. ¡Ah, qué bien! Vine a buscar unas arepitas que me quedaron por aquí. ¡Qué bueno! ¿Tú has probado las arepitas? No, la verdad es que nunca las he probado. ¡Nunca! Bueno, mira. Te recomiendo esta, que es de Reina Pepeada. Es pollito con aguacate. Es buenísimo. Qué rico, gracias. Y con esta hambre que tengo, me caíste del cielo. Vaya, vaya, vaya. ¿Cuál es la risita por aquí, ah? Que ni bien uno se da la vuelta y enseguida las mosquitas muertas quieren hacer de las suyas, ¿no? Yo tengo que hacer una llamada importante. Regreso más tarde. ¡Eh, eh! ¿Y usted qué tiene que decirle? ¿Ah? Eh, yo tengo que... Tengo que ir al baño. Permiso. Toma, una arepita. ¡Beverly! 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 Señor, lo que está haciendo es algo más personal. Ah, bueno. Bueno, solo estaba preocupada por ti, pues. ¡Uy, Marte, papi! ¡Qué bueno que yo viní! Yo, mi amor... Y el día me sentía solita. Sí. ¿Cómo estás? ¡Ay! Mi amor, ya me sentía... ¿Por qué te hice así? Eh... ¿Usted por qué? Escucha, necesito hablar contigo a solas. ¿Sí? Ah, a solas, dice yo. Ah, que me vaya. Eh, sí, por favor. No lo tomes mal en serio. Yo después te busco. O sea, ¿tú te vas a quedar sola? Solo con ella. Bye-bye. Bueno, si quiere, conversar en el dormitorio porque los Juanetes me están matando los pies. No, 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 no. Y este... ¿O nos quedamos aquí? Aquí, aquí. Está bien. Sí. Chao. Ya, después te busco. ¿Cuál es de trompiesta, ah? Te quiero, baby. En medio... Sí, 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 sí. Toma siento, toma siento. Toma siento. ¿Qué es eso? A ver. Es importante. Es una carta de despedida de Agapito, pero no tiene importancia. A ver, a ver, a ver, a ver. Oiga. No la tomes muy a la ligera. Por lo que leo, aquí este hombre se quiere quitar la vida. ¿Qué pasa si te digo que puedo traer a Armando Paz de la muerte? ¿Qué te dijo? ¿Sei? Mira lo que encontré. Sí. Sí. Mira, aquí se te parece flaco, ah. Oh, my, gosh. God. 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 Dios. 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 Dios.